Novedades respecto al futuro de Brahim Díaz. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a esta nueva última hora respecto a Brahim Díaz porque tenemos información relevante al respecto del futbolista andaluz que ha sonado fuerte la posibilidad de que vuelva al Real Madrid de cara a la próxima temporada. Pues bien, en ese sentido, o digamos, no tanto en ese sentido ha salido información por parte de Fabrizio Romano que ha dicho lo siguiente, aquí lo tenéis, el AC Milan ha marcado conversaciones con el Real Madrid para discutir el fichaje de Brahim Díaz. Es una de las prioridades junto a las renovaciones de Rafael Leao y Olivier Giroud. El Milan tiene una opción de compra en junio de 22 millones de euros y el Real Madrid tendría una cláusula de recompra de 27 millones de euros. Pero el Milan se habría marcado como una de sus prioridades de cara a la próxima temporada el intentar fichar a Brahim y que éste ya pertenezca 100% al conjunto rossonero. Ya sabéis que desde mi punto de vista Brahim puede ser una incorporación para el Real Madrid interesante, sobre todo también valorando qué pudiera pasar en el futuro con Marco Asensio. ¿Este movimiento puede ir en la línea de que Marco Asensio renueve y que Brahim finalmente sea venta por parte de Florentino Pérez? Pues veremos qué es lo que pasa. Pero esta es la última ahora mismo de uno de los periodistas con mejor info al respecto del mercado de fichajes. El AC Milan se marca en forma de prioridad hacerse con los servicios 100% de Brahim Díaz. Veremos qué pasa, lo iremos contando en Madridismo al día. ¡Chao, chao!